¿Qué es la clasificación? Hoy no funcionó nada el equipo, no funcionó de lo anímico, no funcionó de lo futbolístico, no funcionó, no funcionó de los cambios que propusimos, tampoco creo que entraron en ese contexto y bueno, creo que hoy sí, hoy es un tema de autocrítica bastante importante, ellos lo saben, nosotros lo sabemos y bueno, tendremos que hacerlo y ver para qué estamos la semana, rearmarnos, regruparnos, es un equipo que tiene un buen grupo y bueno, a veces estas cosas pasan. Y nada, hay que seguir trabajando. Viendo esa autocrítica que mencionabas y quizás es muy apresurado pensar en esto ahora, pero ¿a qué hay que apelar primero? ¿A un funcionamiento futbolístico? ¿A buscar algo más desde lo emocional o desde lo psicológico para tratar de revertir esta situación de juego que capaz que no puede plasmar el juventud que le vimos por lo menos en la primera fecha? Y no, es un punto anímico, yo creo que lo principal ahora es trabajar en la parte anímica, entender de bueno que estamos, primero logramos la calificación que era el primer objetivo, tenemos bajas importantes pero bueno, hay que suplirlo, hay que entender también que a veces son los momentos, es un plantel muy joven este que jugó hoy y es complicado que ellos manejen los momentos, pero bueno, ese plantel que tenemos, se tienen que hacer rápido hombres, tienen que entender que la copa es así, estamos jugando la última por serie y después empezamos mata-mata que si no te pones fuerte, estás afuera.